My little pussy My little pussy Cocino tu puta carne, ¿qué crees que hago? El maldito mentiroso pedazo de mierda Pícate el culo, perra apretada Si algo les pasa a Twilight, la que te espera Tú solo compras drogas, mira, ¿quién habla? Perra, eres una pendeja ¿Por qué putas madres me dijiste? Todavía me puedes suicidarte Mira en el pasillo con dos peres ¿Por qué te dirían algo así? Es que, puede que me haya caído un cesto de basura Eww Bueno, mira el lado amable Por lo menos no te están llamando basura No No, déjenme ponerlas aún más bellas ¿Por qué? Rapa a tu madre, ¿por qué? Saque a este perro What the fuck Estúpida, mi pelo, idiota Oye No querrás ni un pelo despeinado, ¿sí? Espero que no sea un tema delicado Pero, ¿podrías decirme por qué se quedaron callados para empezar? Es una larga historia ¿Y no quieres hablar sobre eso? No ¿Entiendes? Mejor canta Sé que no debo atacarla sola Necesito Amigas ¿Tú quieres que te mate a tiro o que te mate a palo? Y digo que me quede en Ponyville Claro que sí, bobita Dijiste No queda más por estudiar en la granja de rocas, así que me mudaré a Ponyville ¿Me quieres ver la cara de estúpida? ¿No quieras? Entonces, ¿qué hacemos? Sí, Starlight, ¿qué vamos a hacer? No hay ningún pony más. Todos los que tenían magia poderosa han desaparecido. ¿Yo qué chingados? ¿Soy pintado o qué? Sí, Starlight, ¿sí? Estamos de ecuestria, celestia, luna, Cadence, Shining Armor, Flory Heart, Twilight y sus amigas. Tenemos que... ¿Tienen flores hay? Sí. ¿Dónde? No se me quita en la cara porque el güey es cobarde. Si lo vuelvo a ver le voy a decir que se cuadre. Ya me hice la crucecita pa' quitar la comezón. Pero es que no se me quita ni con caladrillo o alcohol. Ojalá no traiga dengue y no acabe en el panteón. Uh, todo por el pinche mozo que me atacó sin razón. No me sirve el repelente pa' que deje de chingar. Pica y pica cuando duermo y sé que nunca va a parar. Yo ya estoy hasta la madre. Oh, y hasta el piquete me arde. Oh, pero no le importa mucho. No quiere llevarse mi sangre. Yeah. Homie ya llegó el mosquito. Arruinar tu vida es eso que necesito. Si intentas pegarme en dos segundos me quito. Te sigo picando entre la pierna y el... Aunque digas que estoy maldito. Te volviste mi favorito. Aunque te moleste, chingo chingo y repito. No puedo parar de saciar este apetito. Ah.